Para cerrar este bloque informativo, la celebración de San Valentín, donde se crean mayores expectativas entre productores y exportadores, este año dejó con sabor amargo al gremio de las flores en Ecuador. Veamos por qué. Para Alejandro Martínez, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Flores de Ecuador, a pesar de tener un volumen de venta más alto que el año pasado, la reducción de precios fue de más o menos un 10%. El dirigente argumenta que la crisis económica de Rusia, mercado que significaba el 27% del total de las exportaciones de Ecuador, sumado al alto costo de producción del sector por los incrementos laborales y los impuestos indirectos, han transformado la floricultura en una actividad costosa y compleja de manejar.